Estoy haciendo un sombrero, sombrero de largas pajas que me hice yo en el suelo. Me llamo José Murillo. ¿Por qué los jugos de piña son azules? Tengo la explicación. Una empresa que sacó heroína en lata. Y para lata, mi patata. Me gustaría decir a la gente que hay aquí, primero, una cosa. Segundo, otra cosa. Lo que más me ha hecho daño en esta vida no es el Barça, ni el Madrid, ni Cristiano, ni nada. ¡La droga!